Bueno, seguimos nuestra aventura caminando y vamos a ir a Downers Ranch y una recomendación, ahí lo tenemos en el mapa en este rancho siempre vamos a poder encontrar pieles que nos van a servir encontramos tres tipos de pieles, animales que nos van a servir porque lo vamos a encontrar en perfecto estado unas cuantas y nos conviene volver cada tanto porque el dueño cambia y en el rancho siempre vamos a encontrar animales y gente nueva ahí estamos viendo un cuervo americano, ya podemos analizar un buey que no lo teníamos dentro del compendio de animales y tenemos cerdos ese está en perfecto estado acá tenemos un cerdo de una especie nueva que tampoco lo teníamos y bueno, vamos a cazar los ciervos que están acá obviamente el dueño no va a salir y lamentablemente tenemos que actuar de esto si no nos mata vamos a cazar los ciervos que están dentro del corral simplemente cazarlos y vamos a tener buena carne, buenas pieles y no cometan el error que cometí yo en este video que fue dejar vivo a uno o dos de los ciervos porque de momento tenemos por ejemplo tres que están en perfecto estado y en aquel donde el chancho va a comer los chanchos se comen entre sí, ya no se estropeó el cerdo ese cerdo ya no nos sirve para nada ni siquiera lo podemos sacar la piel entonces yo lo que les recomiendo es que si encuentran un corral como este utilicen el arma adecuada, por ejemplo, le acusamos nosotros y le disparen a todos no dejen a ninguno vivo no por hacer daño, sino porque si dejamos a alguno vivo se va a querer comer al otro y por ejemplo este cerdo Old Spot en descomposición nos lo malogró este cerdo que está ahí entonces le dimos un merecido y también nos vamos a llevar la carne y ya matamos al otro también porque si lo dejamos nos malogran la pieza que hemos cazado así que ahora nos queda despellejar a cada uno y recuperar las pieles en buen, en perfecto estado o en mal estado que encontremos y nos va a dar obviamente carne y grasa animal que eso nos sirve primero como alimento para donar en el campamento para tener nosotros y también para fabricar algunas cosas fundamentalmente la grasa animal, no? obviamente así que nos dedicamos a despellejar a todos los los cerdos y aprovechar su carne su piel y todo lo que nos brinda el cerdo este rancho nosotros ya lo habíamos visitado en otra ocasión y nos habíamos llevado también algunas pieles pero si dejamos pasar un tiempo damos una vuelta por ahí hacemos alguna misión podemos volver y encontrarnos de vuelta con con animales nuevos con un dueño nuevo y dentro de la casa evidentemente nos vamos a encontrar también con cosas nuevas acá tenemos el hueco que está en perfecto estado y vamos a ir a por su piel que nos viene bien para formar distintas cosas en el campamento y también nos brinda una excelente carne así que vamos a cargarlo en el nuestro caballo ternera de primera que te parece cuerno de buey y una piel en perfecto estado cuando la llevemos al campamento vamos a poder utilizarla acá tenemos cabras que en esta ocasión decidimos no tocarlas porque ya habíamos llevado suficientes cabras al campamento y teníamos las pieles necesarias y no quisimos hacer destrozos con las cabras por gusto simplemente lo que sí nos metimos dentro de la casa y obviamente nos pusimos a revisar a ver que encontrábamos lo primero que encontramos fue cerveza y obviamente no sé si hacía mucho calor pero teníamos ganas de tomar algo así que nos tomamos la cervecita y nos pusimos a revisar acá tenemos una puerta esta puerta que no le busqué la forma tampoco pero no tenemos acceso ahí tenemos algo de repente posiblemente en otro momento podamos tenemos un cofre el cual no tiene nada acá tenemos digamos el dormitorio cocina todo junto y encontramos un un librito de cuentos que también nos lo llevamos tenemos fotos tenemos cuadros pero por ahora por esta zona no vemos nada apretando el dedo nos podemos dar cuenta donde hay objetos que allá como vimos en la mesa de luz se puso en diferente color y bueno juntamos lo que lo que nos brinda la la ocasión y acá en cigarrillo de primera que no nos podíamos agarrar lo que podemos hacer como tenemos lleno es ir hasta el artículo y si tenemos 99 justamente más de eso no podemos llevar en el zurrón máximo nos fumamos un par de cigarros y ahí sí vamos a poder recoger los cigarros y quedarnos con la estampita de esos cigarros esa es la estampita que nos dio y la guardamos acá a la derecha vemos que tenemos otra estampita más que está arriba de la estufa y obviamente también la guardamos vamos juntando para la colección acá encontramos un cofre bueno un buen brandy un monedero con algunos pesos un dólar un dólar con 05 y un relojito un reloj de bolsillo y bueno lo que encontré acá tenemos un ropero un armario qué pinche no tiene nada pero ni una media botiquín médico a ver qué tiene este tipo está en la ruina pero le llevamos lo que podemos y acá tenemos una salida al exterior de la casa vamos a dar una vuelta acá a ver si encontramos algo más ya se está viniendo la noche revisamos y no allá afuera oímos algo por la ventana ahí ahí hay una lata bueno a ver qué encontramos en la lata nada como le dije este pobre tipo no tenía mucha cosa pero nos viene bien para para volver dentro un tiempo y bueno ya también de paso ya lo lo saqueamos al tipo lo raro es que el perro no nos atacó porque normalmente el perro defiende al dueño pero se ve que este no era muy querido y bueno entramos acá al al establo a ver encontramos acá un paquete de algo torta de avena clásica como siempre hacemos revisamos todo una pera bueno una pera es una pera y tenemos una escalera acá siempre en los lugares donde hay escaleras está bueno recorrerlo porque normalmente algo vamos a encontrar y allá vemos arriba de los fardos de heno esto tenemos licor y tenemos otra estampita de cigarro para la colección algunos se nos van a repetir no pero lo importante es que busquemos por todos lados a ver si si encontramos acá más más tortas estimulantes para caballo y por acá muchas cosas más lamentablemente no encontramos así que si les gustó el video suscríbanse al canal no cuesta nada es simple poner suscribirse y activen la campanita para que sepan cuando nosotros estamos subiendo los videos nuevos denle un like si quieren comenten soliciten alguna cosa si desean y bueno los esperamos hasta el próximo video muchas gracias